¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Conoce Tus Derechos, un programa de ustedes donde despejamos algunas dudas, donde comentamos qué son los derechos humanos, cómo podemos vivirlos, defenderlos y conocer más a fondo de ellos. Agradezco a mis compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas por ese espacio. Me presento, soy Natalia Stevens, voy a estar con ustedes, acompañada de mi compañera y amiga Guadalupe Palma. Lupita, ¿cómo estás? Hola, hola Nat y hola a todos ustedes que ven nuestro programa. Conoce Tus Derechos. Hoy nos vestimos de gala. Tenemos un invitado para hablar de un tema súper importante que tiene una relación significativa con todos nuestros derechos humanos. Entonces, por favor, quédense a ver todo el programa, déjenos sus dudas, déjenos también los comentarios y por supuesto también háganos saber qué están haciendo ustedes desde su casa, desde la escuela para cuidar el medio ambiente, que ese es nuestro tema del día de hoy. Exacto, que ya nos diste ahí el punto, ¿no? Justo vamos a hablar hoy del medio ambiente, que próximamente el 5 de junio estaremos conmemorando, festejando este día, ¿no? En una ciudad que ha estado contaminada. Entonces, bueno, vamos a ver primero qué es el medio ambiente, tenemos un derecho humano al medio ambiente, existe una secretaría también que se encarga de eso, algunos datos y ejemplos y bueno, para eso les quiero presentar al maestro César Irrico, que nos va a estar acompañando el día de hoy, ¿no? Les cuento rápidamente qué haces biólogo, ¿no? Y también tiene una maestría en ciencias en la UNAM, entonces por eso estamos vestidas de gala y bueno, en este su programa. Maestro, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Pues muy contento de la invitación, muchas gracias Natalia, Lupita y a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por poner atención a este programa, espero que sea muy de su agrado. Exactamente, qué bueno maestro, hoy vamos a hablar de qué es el medio ambiente, ¿no? Qué es el medio ambiente sano, cómo podemos protegerlo, también algunos tips, ¿no? Que nos pueda dar por ahí. Entonces, pues ahora sí que para entrar en materia, cuéntenos un poco, ¿qué es el medio ambiente? Pues miren, el medio ambiente lo podemos definir así rápidamente como todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea y si ustedes voltean a ver lo que hay junto a ustedes, podrán encontrar cosas naturales o elementos naturales y elementos artificiales. Estos elementos, los naturales, pues son los que pone la misma naturaleza, como los bosques, los ríos, las aguas, pues todo lo que está alrededor de nosotros de manera natural, que no ha tenido intervención el hombre. Y todo lo artificial es justamente lo que los humanos hemos podido ir produciendo. Entonces encontramos las carreteras, los edificios, encontramos pues los centros comerciales, los automóviles, todo lo que ha sido construido por la humanidad es el elemento artificial. Estos dos elementos conviven, coinciden en el mismo espacio, en el mismo tiempo e interactúan entre sí. Y eso es lo que hace o permite que nos desarrollemos todos los seres vivos, incluyendo el ser humano. Así podríamos como definir rápidamente qué es el medio ambiente. Y en este medio ambiente encontramos recursos naturales, ¿no? Toda la biodiversidad, recursos renovables, no renovables, etcétera. Exacto, sí. Y justo como comentaba Nad hace un momento, cada 5 de junio se celebra este Día Mundial del Medio Ambiente. Y justo es una iniciativa que pretende crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de garantizar una protección duradera del planeta y de sus recursos naturales, ¿no? Que importante también, como nos comentaba, ¿no? Todo aquello que es natural y todo aquello que también el ser humano ha creado y que por sí, por su propia naturaleza, conviven en el mundo y en el planeta. Exacto. Y bueno, esto es 5 de junio. Recuerden, esta fecha es importante porque estaremos conmemorando este día tan especial en torno al medio ambiente, que nada más les quiero dar algunos datos importantes. Este día se celebra desde 1973. Ahora sí que más o menos hagan la cuenta cuánto tiempo llevamos celebrando este día, ¿no? Y también para hacer una evaluación de cómo vamos, si estamos haciendo las acciones correctas o qué nos está faltando. En este año, en este 2023, Costa de Marfil va a ser el país, ¿no? Que será el auspiciador como tal de este gran día. Y maestro, un poco regresando al tema del medio ambiente, ¿no? Sabemos que México tiene, yo creo que es de, bueno, lo veíamos, no es de los 12 países con una mayor biodiversidad, ¿no? Ahora sí, es un país riquísimo en recursos naturales, ¿no? En flora, fauna, en mares, ¿no? Tenemos cuantos mares y demás. ¿Cómo pudiéramos, ¿no? Nosotros a lo mejor desde nuestra casa, desde la escuela, etcétera, pues un poco apoyar para que estos no se sigan menospreciando? Sí, tienes razón. México es un gran país. Es un gran país, sí, desde el punto de vista de biodiversidad. Tenemos, pues depende de quién lo plantee, pero somos entre los cinco primeros lugares en reptiles, por ejemplo, biodiversidad de reptiles, de aves, de mamíferos y de muchos vegetales. Eso es cierto y es muy importante. Tenemos ecosistemas de prácticamente todos los tipos o biomas, ¿no? Excepto la tundra aquí en México, no, pero todos los demás sí. Pero fíjate que más allá de lo natural, que es muy importante, también México es rico en su biodiversidad cultural. Y los dos son muy importantes, tanto lo natural como lo cultural. Y van de la mano. O sea, México es un mosaico enorme en donde hay muchas, muchos ambientes diferentes. Piensen en las montañas, en las playas, piensen en las zonas áridas, en las zonas boscosas, selváticas. Y claro que los humanos que hemos desarrollado nuestra vida en esos ambientes, pues también hemos tenido formas de comunicarnos distintas, formas de relacionarnos con la naturaleza distinta y eso ha hecho una riqueza cultural muy grande de nuestro país. Entonces, no solamente la biodiversidad natural, que sí, pero también la diversidad cultural, que también. Y eso es muy importante porque lo que me preguntas es cómo podemos mantener esta diversidad en los dos sectores. Y la primera es tenerle un gran respeto, tanto a lo natural como a lo social. Aceptar que todos somos parte de la naturaleza, que la naturaleza no nos pertenece, sino que nosotros somos parte de esa naturaleza y modificar las viejas costumbres y las viejas formas de relacionarnos con ella. Pensar que porque yo tengo dinero puedo comprar un ser vivo, como puede ser árboles o plantas o animales de compañía y que si quiero los puedo maltratar o no porque son míos. Eso es un error terrible. Y lo mismo ha pasado, desgraciadamente, con las relaciones sociales. O sea, los que tienen dinero creen que pueden ser dueños de los que no tienen dinero e incluso maltratarlos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es reconocernos como iguales todos y entender que somos parte de un mismo mundo y todos juntos trabajar para mejorar lo que todos estamos también dañando. Es como un primer acercamiento. No sé qué opinen ustedes. Sí, justo. Qué importante también lo que nos comentabas, maestro, de la cuestión cultural y la cuestión natural que también la podemos ver reflejada en las costumbres y tradiciones de nuestros antepasados. Se me viene a la mente la famosísima danza del Venado de Sonora que justo hacen este reconocimiento a esta importancia y la vemos reflejada de manera cultural en una danza que es preciosísima. Si no han tenido chance de verla, también les invitamos a que busquen ahí en su buscador la famosísima danza del Venado y van a encontrar. Y así como tenemos esta, tenemos muchísimas otras más tradiciones que justo se complementan con toda nuestra cuestión de medio ambiente, cultura y demás. Y también pensar en esta cuestión que decías, todos somos iguales. Seguramente ustedes van a estar viendo este programa después del lamentable hecho que vimos del perro que todos aquí, los que somos fans, nos encantan los perros, podemos ver, maestro. Sí, es un hecho lamentable. Es claramente la ignorancia, la prepotencia. No sé, ya no sé ni cómo decirlo, pero realmente es un delito. Es cometer una agresión sobre un ser vivo de una manera tan atroz, tan villana, que bueno, no vale la pena ni hablar de ello. Nada más digamos, punto y aparte, no caigan en eso y respetemos a todos los seres vivos porque todos son importantes, todos tenemos un papel y jugamos ecológicamente un papel muy importante para la naturaleza. Exacto. Así es. Y justo, bueno, algo que a mí me gustaría rescatar de esto último que nos comentaba es que decían, ¿no? Somos parte de la naturaleza. Y creo que algo que nosotros siempre hemos hablado en este programa es que en medida que nosotros nos hacemos parte de las problemáticas que hay en nuestra sociedad, tenemos también la responsabilidad de decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Quizá a lo mejor de manera directa no influimos como en estas situaciones de violencia hacia los animales, que era como el ejemplo que poníamos. Quizá nosotros no somos los que tiramos la basura en la calle o que contaminamos los ríos, pero de alguna manera, por ser parte de, tenemos la responsabilidad de hacer algo. Entonces también me gustaría preguntarle, ¿qué pasaría, no? Que es claro que nosotros tenemos por ahí un mal cuidado del medio ambiente, que vemos las calles sucias, que vemos las playas sucias, que vivimos en la ciudad y hay muchísima contaminación. ¿Qué otras consecuencias, más allá de esto que cotidianamente nosotros conocemos, pueden haber si nosotros no cuidamos de manera oportuna el medio ambiente? Hay muchas consecuencias y las estamos viviendo todos los días. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a verlas o mirarlas. Pero yo los invito a que reflexionen un poquito, salgan de su casa y caminen unos metros, 100 metros y díganme si hay contaminación alrededor de sus casas, contaminación por basura o por desechos sólidos. Por ejemplo, si viven cerca de un río, ¿en qué condiciones está ese río? Nada más pensé o pienso ahorita en el río de los remedios en la Ciudad de México. Es una cosa tremenda y en todos lados vemos así como que la población encuentra una esquinita donde puede o considera que puede dejar los desperdicios y está lleno ahí. El aire que respiramos en la Ciudad de México, pues no me digan que es de la mejor calidad. Y así como ese, vamos a otro punto que sería, por ejemplo, la salud. Hoy mismo acabamos de, bueno, no hoy, pero en estos últimos tiempos pasamos una pandemia tremenda. Y esta pandemia, pues entre otras cosas, tiene como su origen en el desplazamiento de las especies nativas, o la destrucción de los hábitats, que hace que los animales y las plantas se encuentren constriñidos a lugares más pequeños, y eso genera otro tipo de consecuencias que desembocan, por ejemplo, en estas enfermedades que vienen de un animal hacia la población humana. Otro ejemplo muy claro, creo que lo veo yo, es el aumento del dengue ahora en las zonas más tropicales, por ejemplo, el chikungunya, el zika, que son enfermedades, o el virus del Nilo, que antes no estaba en nuestros países, y hoy aparece aquí motivo porque el calentamiento global ha permitido que los climas o los ambientes favorables para el desarrollo de los mosquitos y de estos vectores, pues se puedan desarrollar. Entonces, ahí vemos ejemplos como más o menos claros, los derrumbes, las inundaciones, que están sucediendo y que la gente dice, ah, es que antes no pasaba. Claro, pues son las consecuencias que estamos viviendo en algunos momentos de este impacto ambiental que el ser humano está generando. Esas son como las consecuencias, consecuencias en el impacto ambiental. Ahora también hay que decir que hay consecuencias positivas. El rescate de algunos bosques, el rescate de los lagos, el rescate de algunas cosas, pero en general creo que debemos estar conscientes de que las cosas no son así, sino que las hemos provocado. Y que si las hemos provocado, algunas son reversibles. Es decir, podemos regresar a una condición de equilibrio nuevamente. Exacto, y yo sé que seguramente hay muchos de ustedes que les interesa el cuidado del medio ambiente. Lo sabemos, lo vemos, ¿no? Y es importante, les voy a recordar que tenemos un derecho humano al medio ambiente sano. Que si no cuidamos este derecho al medio ambiente sano, bueno, pasan estas cuestiones que ya nos está contando el maestro. Y les voy a dar una fecha importante. El 28 de junio de 1999, muchos de ustedes todavía no habían nacido. El derecho al medio ambiente se instituyó en el artículo 4 de nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. En esta establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y para su bienestar. El desarrollarnos integralmente, el tener salud, el poder ir a la escuela, etc., etc., influye en todo esto el medio ambiente. También en nuestro bienestar, que era lo que nos comentaba el maestro, ¿no? Si no tenemos un medio ambiente sano, que lo estemos cuidando, pues van a surgir enfermedades, se va a desbordar el río, ¿no? Van a haber ciertas plagas que antes no teníamos idea de estas y demás, ¿no? Entonces, ese es un dato importante. Y también que ustedes reconozcan que tienen este derecho humano a vivir, ¿no? A desarrollarse en este medio ambiente sano. Lupita. Así es, Nat. Justo como lo comentas, ¿no? Y nuevamente haciendo el énfasis de decir, somos parte del problema, somos parte también de la solución. Y ver este vínculo que nosotros siempre tratamos de llevarlos y de acercarlos, ¿no? ¿Cómo es que este tema del medio ambiente se vincula con nuestros derechos humanos? Justo lo que nos acaban de comentar, ¿no? El que tengamos, el aire que respiramos esté contaminado, tiene implicaciones en la salud. El que el agua que nosotros consumimos tenga alguna contaminación, también tiene daños a nuestra salud. Y obviamente también situaciones, por ejemplo, la gente que corre en las mañanas y que a lo mejor ya no lo puede hacer, ¿no? Entonces, como todas esas implicaciones que nosotros sí podamos llevarnos a casa de tarea, es decir, cómo cada uno de los temas que rodea nuestra sociedad tienen también una implicación en tema de derechos humanos. Y maestro, también me gustaría preguntarle, ¿no? Porque, bueno, sabemos que tiene por ahí también algunos otros proyectos, ¿no? En cuestión de difusión del medio ambiente y demás. ¿Qué pudiera recomendarle a los maestros que imparten clases sobre proyectos que realmente alienten a los alumnos para hacer el cuidado del medio ambiente? Lo comentaba yo anteriormente, ¿no? Nosotros hablamos del medio ambiente y lo primero que tenemos en la mente es no tienes basura, no contamines el agua, ciérrala pronto, no quemes la basura, ¿no? Pero, ¿qué proyectos, cómo los maestros pueden llevar a los alumnos a crear proyectos que de verdad tengan un impacto positivo más allá del reciclaje, que sabemos que es importante? Pero, ¿qué tipo de proyectos o de iniciativas pudieran hacer los chicos desde la escuela para contribuir a este cuidado del medio ambiente? Sí, gracias, Lupita. Esa pregunta me gusta mucho porque fíjate que mezclamos dos derechos humanos muy importantes. El derecho al medio ambiente sano, al aire limpio, al agua, pero también mezclamos el otro derecho que es la educación. Entonces, creo que es buenísimo porque el primer consejo para todos los que nos ven es continúen estudiando, no salgan de la escuela, continúen porque ahí es donde van a aprender a apreciar, luego a concientizarse y finalmente a tomar acciones concretas en beneficio del ambiente y de todos nosotros. Ese es el primer paso. El otro que me parece muy interesante es, maestros, reconozcamos todos que estamos haciendo efectivo el derecho a la educación de los estudiantes y también mediante el estudio y lo que ustedes puedan formarlos, van a ser efectivo el otro derecho que es a vivir en un ambiente sano, en un ambiente natural y artificial, sano y próspero para los alumnos. Entonces, ¿qué tipo de proyectos? Esa pregunta es buenísima porque justamente hemos visto que en las últimas décadas el tipo de desarrollo mundial o el modelo de desarrollo que hemos tenido es un modelo de desarrollo más encaminado hacia la sobreexplotación de los recursos naturales, más encaminado hacia generar alumnos productivos, más de estándares, de competencias. Entonces, es un modelo humano que ya afortunadamente está dejándose atrás y vamos a pasar hacia un modelo de desarrollo en el que tengamos que ver por el bien de todos, el bien de la comunidad. Y poniendo a la comunidad al centro, es muy importante que entendamos que en esa comunidad hay un centro de salud, hay parques, hay el módulo de policía, hay talleres, pero también está la escuela y la escuela tiene un papel que jugar en beneficio de esa comunidad. Entonces, si los maestros logramos identificar cuáles son las problemáticas alrededor del plantel que podemos atender desde la comunidad escolar, miren, vamos a tener mucho éxito porque el alumno que vive ahí va a encontrar que estamos atendiendo problemas derivados, por ejemplo, de las heces fecales de los animales que continuamente encontramos o a lo mejor que hay falta de agua en Iztapalapa, pero no es lo mismo en Magdalena Contreras, pero en otro lugar de la ciudad tenemos problemas a lo mejor de mucha delincuencia, a lo mejor de consumo de sustancias adictivas. En fin, encontrar cuáles son los problemas propios de la comunidad que disminuyen el bienestar de esa población y desde la escuela proponer proyectos específicos para mejorar eso que estamos encontrando. Así, cada escuela se convierte en un motor de cambio y de mejora para el bienestar de esa comunidad. Yo creo que por ahí van, ahora, un ejemplo sería muy difícil porque estamos pensando en que son contextos distintos, pero por ejemplo, pues hay algunos son muy generales, por ejemplo, el agua. El cuidado del agua es fundamental. Hacer comités de estudiantes que estén en búsqueda permanente de las fugas y que logren encontrar el mecanismo adecuado para hacer la denuncia y esperar hasta que se corrija, por ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo, pero modificar en los estudiantes y sus familias formas de pensar para beneficio común. ¿Qué opinan? Exacto. Bueno, creo que es súper importante pensar en la escuela como comunidad, que estamos cercanos a padres de familia y demás. Creo que es muy, muy importante pensar la escuela así, ¿no? Y también reflexionar sobre qué estudiantes, cuánta responsabilidad de medio ambiente les estamos, ahora sí que pasando. Y una cuestión también importante, maestro, que yo quisiera agregar es que, bueno, por ahí, y también invitarlos si ustedes quieren asistir. La UNAM apenas inauguró, no tiene mucho, el Museo de la Biodiversidad. Entonces, pueden ir a visitarlo, es gratuito, está padrísimo, la verdad es que les va a encantar. Ahí podemos ver toda la cantidad de especies que tiene México, desde arácnidos, moscos, mosquitos, animales, cómo está nuestro país distribuido por regiones y demás. Entonces, les invitamos a que puedan asistir, está en la UNAM, ¿no? Ustedes busquenlo en el Museo de la Biodiversidad. Interesantísimo para que también, ¿no? No todos en la escuela o en redes sociales, que sabemos que ustedes buscan, que ven y demás, ¿no? Sino que también puedan salir un poco y revisar y reconocer esto. Aparte también, ¿no? Que si salen, si van de paso de vacaciones, bueno, pues les invitamos a que conozcan y mantengan los espacios limpios. Les recordamos que estamos en su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, junto con nuestros compañeros de DeGest. Búsquenos en nuestras redes sociales. Lupita, continuamos con este programa. Sí, así es. Y bueno, ya que estamos aquí en corte comercial de redes sociales, por ahí en sus pantallas ustedes van a estar viendo. Les recuerdo, las redes sociales de la Comisión nos encuentran en Facebook como Comisión Mexicana de DH, en Twitter como arrobacomexdh, en Instagram como arroba comisión mexicana dh, y en YouTube como cmdh. También busquen a nuestros amigos de DeGest, que es ahí donde también podrán estar viendo este programa, en las diferentes plataformas, en Facebook como DeGest Educativa, en Twitter como arroba dejes-media, en Instagram como arroba dejesmedia.tv, y en YouTube como DeGest Media, que por ahí también pueden estar consultando todos estos programas y otros programas también que se han hecho aquí en DeGest TV. Exactamente, toda la parrilla de programas, ahí la encuentran con diversos temas, diferentes temas, literatura, matemáticas, derechos humanos, etcétera, etcétera. Maestro, también tú tienes algunas redes sociales, si quisieras, es momento. Pues muchísimas gracias, yo los invito, es un esfuerzo muy humilde, individual, pero pues es algo que me ha hecho mantenerme más o menos activo en este ambiente de las telecomunicaciones. Si tengo un canal de YouTube, lo pueden buscar así como César y Rico, como César con una I de Ignacio al final, César y Rico. Si ustedes buscan ahí o si quieren, también pueden buscarlo como Maestro Cienciari. Y pues con ese personaje he hecho muchos trabajos de divulgación, y ahí pues tenemos algunas cosas, también estoy incorporándome a los podcasts, podcasts literarios, son cuentos clásicos para todos, y los pueden encontrar en algunas plataformas. Igual le pueden poner César y Rico, y pues espero que sus comentarios sean agradables. Muchas gracias. Exacto, ahí lo estaremos visitando. Y Maestro, bueno, ya vamos llegando a la conclusión de este programa. Si quisiéramos preguntarte, ¿no? ¿Qué podemos hacer para fomentar la preservación del medio ambiente? Y que a las próximas generaciones, a las generaciones que vienen atrás de nosotros, todavía les toque ir a la Marquesa, ¿no? Y respirar lo que es el aire limpio, les toque ir, no sé, a la playa y poder ver los peces, o encontrar un río que no esté contaminado, etcétera. ¿Qué podemos hacer, no? Desde nuestra casa, desde nuestra escuela, para preservar el medio ambiente. Y Lupita, no sé si tienes otra pregunta. No, creo que con eso ya estaríamos finalizando el programa, ¿no? Como bien saben ustedes, ya para ir concluyendo un poco de recomendaciones, ya por ahí Natamilla nos dio algunas muy importantes, visitar los museos, y otras que han ido a largo del programa. Pero sería básicamente eso, ¿no? ¿Qué nos llevamos del programa? Pues miren, yo pienso que se pueden hacer muchas cosas. Lo primero es reconocer que estamos en un problema. Ese es el primer paso. Una vez que lo reconocemos, la invitación sería a estudiarlo. No hacer por hacer. No caer en la tentación de caer en campañas, o movimientos que no nos lleven a un lugar realmente productivo. Entonces, el segundo sería conocer. Y para conocer o estudiarlos, no hay mejor lugar que la escuela. Entonces, por favor, sigan yendo a las escuelas. Y dentro de las escuelas, ustedes primero traten de modificar su ambiente inmediato. O sea, si encuentras una escuela sucia, orgánicense, busquen la manera de establecer comunicación y acciones efectivas para mejorar el entorno inmediato, que sería el de la escuela. Una vez que la escuela está limpia, que tiene suficiente iluminación, ventilación, ventilación, que hay un ambiente más democrático en el que todos nos apoyamos, que no haya bullying, que haya tolerancia, que haya respeto, que haya cuidado de los demás. Que si vemos a alguien que se está peleando, en lugar de sacar el celular y grabarlo, mejor nos metamos y lo separemos. O sea, actuar en beneficio, no actuar en perjuicio. Y romper con esos estereotipos que nos dañan a todos, la integración, reconocernos todos, insisto, como parte de este mismo grupo. Es a nivel escolar muy importante. Y luego pasemos al de la casa. Si en tu casa tú encuentras algo que no te gusta porque se está dañando al medio ambiente, platica con tus papás o con tus cuidadores, con tus tutores, y diles, oye, fíjate que estoy estudiando esto y estamos haciendo esto, no es muy bueno. No debemos tirar el agua tanto, no debemos de consumir tanta energía eléctrica, debemos de comer más verduras, menos carne. En fin, tratar de modificar tus ambientes inmediatos. Y después del de la casa, si es posible, pasemos al comunitario, como ya habíamos platicado. Si logramos tener efectos en estos tres ambientes, créanme que las cosas van a cambiar porque ustedes están cambiando. Ahora, la buena noticia es que las generaciones que están llegando son generaciones ya muy conscientes y se organizan y tienen trabajo y hacen cosas muy padres. Entonces, continuemos por ese camino e intensifiquemos para convencer a los que todavía no se convencen de que estamos en un problema y que necesitamos actuar. Y no esperemos a que venga otro a hacer las cosas. Tú puedes hacerlas, tú tienes que hacerlas, porque vives en este mundo y porque ahí está el trabajo y hay que hacerlo. Si vemos una llave abierta, hay que cerrarla, aunque tú no la hayas abierto. Lo importante es el bienestar común, hacerlo por el bien de todos. Creo que ese es un primer paso. ¿Qué opinan? Sí, exactamente. Empezar con pequeñas acciones, desde cerrar bien la llave, si hay una gotera, avisar que está esa gotera, avisarle al plomero, avisarle a papá, mamá, etc. Cuidar dónde estamos regando el aceite, si podemos reciclar el agua, si podemos, pónganse cronómetro, traten de bañarse en menos tiempo, hay que apagar las luces, no dejar todo conectado, etc. Son pequeñas acciones que nos auguran un mejor futuro, Lupita. Y bueno, estamos listas para cerrar este programa. Si tienen alguna duda, comentario o demás, déjenoslo aquí en este programa abajo. Nosotros vamos a estar pendientes en nuestras redes sociales también de resolverles alguna duda, si es que la tienen. Y pues bueno, Lupita, muchas gracias. Muchas gracias, Nat, y muchas gracias, maestro, por todo esto que nos comparte, por lo último que también me parece que es muy valioso, ¿no? Hablamos sobre el medio ambiente, pero también sobre valorar nuestro derecho humano a la educación, que es muy importante, que nos informemos, que nos actualicemos, pero sobre todo que actuemos, ¿no? Que eso creo que fue lo que más significado me hace de este programa, que podamos actuar en favor de todos y no nada más en el favor de uno mismo. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Déjenos sus comentarios, sus dudas, y pues nada. Maestro, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos los que tuvieron la paciencia de seguirnos. Si les gustó, díganle a los demás que este programa está padre y que lo vean. Sí, pues este fue su programa, Conoce Tus Derechos. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.